Quiero enseñarles algo que vamos a hacer, nosotros vamos a hacer nuestro closet, venimos a esta tienda, aquí está, esta tienda es de segunda mano donde venden muchas cosas, puedes encontrar cosas nuevas y cosas usadas, en este caso nosotros encontramos estos cajones que están totalmente nuevos y pueden ver la madera está totalmente limpia y nuevos. Los agarramos por 3 dólares cada cajón, me estoy llevando 5 cajones, puertas de espejo las estamos agarrando por 15 dólares, aquí están las medidas, me gustaron mucho y con esto vamos a armar nosotros nuestro closet, ya compramos también en la casa un poquito de madera, así es que ahorita nos la vamos a llevar. Y a ver que tal nos queda el closet. Pero me estoy arrepintiendo de no grabárselos porque la verdad siento que puede ser muy útil para ustedes, miren nosotros lo estamos haciendo obviamente a lo que ocupamos nosotros para nuestra ropa y para las cosas que yo tengo aquí en mi casa, entonces nada más les estoy dando la idea por si ustedes gustan hacer uno parecido o igual lo pueden hacer a lo que ustedes necesiten. Disculpenme también porque no hay mucha luz, ya está ahorita de noche, les voy a decir lo que tenemos planeado hacer. Lo primero que hicimos en la tienda compramos 2 hojas de madera, es de esta madera, está plastificada, ya no queríamos pintar así que la compramos ya así, vean. Si ustedes las compran por separado que vienen las piezas así les va a salir mucho más caro, en la tienda pedimos que nos la partieran en 2 a la mitad, entonces compramos lo que fueron 3. Me gasté creo que hay 90 dólares porque costaba 30 dólares cada una y después compré otra madera que es más o menos si pueden ver el gruesor, esto es para que ponga mi esposo la otra madera que va a ir aquí encima, pero aquí le va a poner otro otro palo, entonces ya va agarrando un poquito más de soporte. Pongamos una en la parte de abajo que fue la mitad y si ven aquí está descuadrada la pared de aquí de mi recámara, por eso es que se ve de esta forma. Por acá tenemos las dos puertas que les había mostrado, ya las limpiamos bien, de hecho el riel lo pinté de negro, si se fijan. Esto en la tienda de segunda mano pagué por la puerta y el riel fueron creo que 45 dólares. Estas puertas están súper caras, por aquí les voy a dejar una fotito, son idénticas porque las fuimos a ver y estábamos buscando. Hace como 3 meses ya había comprado otras que eran, se las voy a enseñar ahorita porque les tengo la foto de allá afuera. Esas me las van a aceptar en la misma tienda, les dije hoy y me las van a aceptar con el recibo de estas. Hablé con la persona que estaba ahí y me las van a aceptar. Entonces las voy a poder regresar, que eso es bueno, me costaron igual, pagué 45 dólares. Por aquí mi esposo va a poner lo que es el riel. Vamos a poner otra madera en la parte de aquí en medio y en la orilla y en la parte de arriba para hacer obviamente nuestro marco. Y quede más resistente y no se esté moviendo. Ok, eso es algo que les quería enseñar. La pared también la vamos a pintar, recuerdan que aquí estaban mis repisas. Ahora otra cosa que les quiero decir, para que no se vea esto de la madera, que se vea feo. Nosotros compramos esta cintita que venden y trae pegamento, es de plástico, es plastificada. Se va a pegar, esto se pega con la plancha y queda de esta forma. Ahora, vean, así es como queda, para que se vea mejor. Les voy a enseñar cuál es. Por acá tenemos un desorden. Aquí están. Se pegan con la plancha, nada más la calientas y le vas planchando. Y quedan súper bien. Así es que eso es lo que ahorita el procedimiento que llevamos. Aquí mi esposo va a poner unos cajones que también de hecho los compré en la tienda de ahí de segunda. Son estos cajones. Si se fijan, están nuevecitos los cajones. Están súper limpios. La madera, veanla. Por eso me animé a comprarlo. No se iba a hacer mi esposo, pero prácticamente, chicas, esto es uno nuevo, nuevo. Vean. Este, nada malos. Estos sí, ahorita los metió aquí mi esposo, pero a limpiar bien. Y les voy a echar desinfectante. Y los vamos a pintar. Estos en la tienda traían el precio, unos traían el precio de tres, de tres dólares y otros traían el precio de seis dólares y me los dejaron a tres dólares todos. Y es que ya va a poner mi esposo ahorita lo que es el, el riel del, de las puertas. Ponla en el diablo. Ok. Ah, ok. Ok. Ok, aquí vamos a poner el riel. ¿Listos? Ajá. Y hasta ahorita le vamos a dejar así porque también ya no podemos hacer ruido, ya es mi noche. Ya mi esposo no puede cortar madera. Así es que mañana vamos a seguirle y les muestro cómo vamos, ok. Buenos días, chicas. Aquí les quiero enseñar el avance que ya llevamos. Ya está poniendo mi esposo las repisas. Como les dije, va un palo en la parte de atrás, uno en la orilla y este en la orilla para que tenga soporte. Esta la clavó bien mi esposo, todo lo está clavando con esta pistola. Y aquí también le puso clavitos para tener más con esta, para esta madera. Por acá puso uno que va a ser el soporte. Ahí sí le tuvo que meter tres tornillos en donde iba madera. Y también le puso clavitos de los otros. Vamos a pintar también la pared. Este ya la tenía que pintar antes, pero la verdad me dio flojera y la voy a tener que pintar. Me va a costar más trabajo ahorita que ya esté el closet. Pero por floja. Va a poner ahora una en la parte de arriba. Va a poner otra aquí. Y otra en esta parte de aquí. Así abajo. Ya nada más voy a hacer los dos espacios para colgar ropa. Yo creo que aquí van a ir repisas. Voy a enseñar el avance que ya llevamos. Vean, bueno, que lleva mi esposo porque prácticamente lo he estado haciendo casi solo. Yo ahorita ya nada más voy a detallar lo que va a hacer poner el caquín, pintar, pintar adentro. Que eso es mi trabajo. Él ya instaló rieles. El que va en la parte de arriba y el que va en la parte de aquí abajo. Vean, cómo está. Él puso, él puso esta madera en la parte de ahí atrás para poder clavarla de arriba y tuviera mejor soporte. Las puertas pues ya quedaron. Ahorita aquí está deteniendo esta esquina de aquí porque aquí le va a poner la otra tabla y la va a clavar. Está poniéndolo de allá. Bueno, aquí algo muy importante. La madera que puso en medio para dividir obviamente el closet. Él colocó una madera en la pared que es la misma que estuvo utilizando para las repisas de afuera. Él la clavó bien a la pared y después le clavó la otra para que tuviera mejor soporte. Eso es algo muy importante. Aquí les quiero enseñar el proceso que hizo mi esposo porque no lo grabé. No estaba en casa. Estaba haciendo algunos mandados. Él lo único que hizo, trató de hacer con la misma madera que le estuvo sobrando de las hojas que utilizamos para el closet. Si pueden ver. Miren. Hizo nada más como un marco. Si se fijan. Voy a hacer un poquito para atrás para que se pueda ver mucho mejor. Voy a hacer un poquito en la escalera. Miren. Hizo el marco. Puso un palo de este lado. Otro en la parte de abajo. En los costados y arriba. Y aquí le hizo un pequeño... Otra maderita delgadita que es donde va a topar el cajón. Entonces en la parte de acá atrás. Pues obviamente esto ya no se ve. No somos expertos también. Quiero que les quede bien claro eso. Para sujetar puso esta madera. Y otra madera más para que tuviera más... Este... Para que alcanzara a atornillar el riel del cajón. Y este es el soporte. Por decirlo así de esa forma. Entonces vean cómo queda. Puso los rieles. Eso blanco se compra aparte. Y el riel viene en cuatro. Obviamente el juego de cuatro para un cajón. Y son bien fáciles de instalar. Ahí en las instrucciones les dice. Puso... Creo que esos de atrás costaron como dos dólares los blancos. Y esto nos costaron como ocho o nueve dólares. Los rieles. Puso tres porque son los tres cajones que vamos a ocupar. Entonces así es como nos quedó. Yo creo que aquí le vamos a tener que pegar del... Del mismo blanco. Que han estado viendo. Miren. Para que se cubra eso. Ahorita. Le vamos a pegar aquí. Vean. Para que quede más... Más bonito el trabajo. No se ve esa madera. Esto lo estuvimos pegando. Como pueden ver aquí. También en esta parte de aquí. Otra cosa que quería compartirles. Les había subido ya una fotito en Instagram. Si se fijan en esta foto se las voy a compartir por aquí al lado. Tenía nada más la madera delgadita. Yo quería que se viera como más gruesa. No se. La madera de aquí en frente. Vean. Ahorita lo que vamos a hacer. Le vamos a poner un poquito de caquil. Y la voy a pintar. Para que se quede más bonita. Acá está haciendo mi esposo lo mismo. Casi aquí también ya elijé lo que fueron los cajones. Y los pinté de blanco. Ya otro día. De hecho ven mis manos. Otro día. Le voy a poner las manijas. Porque se me terminó mi pintura favorita. Que ya saben ustedes ahorita cuál ha sido la de... La negra. Voy a pintar las manijas de negro. Para volverlas a reutilizar. Y no comprar otras. Me gustaron las que traían los cajones. Así es que las vamos a estar utilizando. Pero quedaron súper bien. Le digo a mi esposo que ahora entiendo. ¿Por qué la gente pinta todos sus muebles de blanco? Porque es súper fácil pintar el color blanco. Wow chicas. De verdad que casi no se le ven los daños de la madera. No necesitas estar lijando por mucho tiempo. En cambio lo negro. Wow. Si ustedes conocen a alguien que sea pintor. O si su esposo es pintor. Pregúntenle. Y les van a decir que los colores más difíciles de pintar siempre en madera. Es el negro. A mi me lo han dicho varios pintores. Por eso nos ha costado también mucho trabajo pintar todos los muebles de la casa negro. Pero luego a mi esposo que creo que ya después voy a andar cambiando como que de color. Porque es súper fácil de pintar. Y vean no se le notan los defectos. Y lo pinté con brocha eh. Y nosotros para tener que pintar la mayoría de muebles de la casa. Tuve que comprar una pistola especial para pintar. Y quedaran como que pues un poquito mejor. No quedan tampoco como los profesionales. Pero no se le ven tanto los defectos. Así es que vamos a pasar a... Ahora vamos a otra cosita. Bueno chicas. Y chicos este fue el resultado final ya del closet. Vean que bonito nos quedó. Yo estoy súper contenta. Acabamos de terminar. De hecho vean. Todavía ando pintada. Ando pintada de las manos. Mi esposo está haciendo otras cositas por allá afuera. Nos quedó. Nos quedó genial. Para lo que gastamos siento que quedó espectacular. A comparación. Yo quería comprar uno en la tienda de... IKEA. Que por aquí les voy a dejar una fotito. Eh... Dije no es muchísimo dinero. Y no es... A veces... No quiero tampoco que piensen que a veces este... Soy muy coda como para las cosas. O comprar las cosas chicas. A mí me gusta comprar las cosas. Pero cuando puedo ahorrar. Y sé que nosotros podemos lograr hacer las cosas. Y a nuestro gusto. Y las disfrutamos mucho más. La verdad yo prefiero hacerlo. Y trabajar con mi esposo. Entonces ahorramos. Pero igual gastamos en otras cositas. Nos damos otros gustitos. Igual todo se compensa. Pero... Quiero que lo vean. Aquí ya terminado. Ya después. En otro video que les voy a enseñar. Voy a decorar toda mi recámara. Para que vean lo bonito que se va a ver. Quiero explicarles un poquito. Vean los tres cajones. Que puso ahí mi esposo. Eh... Le voy a poner las... Las... Eh... Por aquí les voy a enseñar. Le voy a poner estas mismas... Ah... Manijas que traía. Le voy a poner estas mismas manijas. Pero las voy a... A pintar. Como les dije. De color negro. Así es que esto aquí se queda. Los cajones. Les quiero decir una cosa. También vieron que los compré. En la tienda de segunda. Estaban súper... Súper... Súper buenos. Ahora les voy a compartir. Lo que hicimos nosotros. Para obviamente ya no armar otro cajón. Los cajones eran nada más este. Era esta mitad. Entonces a mí se me ocurrió. Y le dije a mi esposo. Que... Obviamente por lo ancho del closet. Que por qué no... Pegábamos nada más los... El otro cajón. Le quitábamos lo de enfrente. Que fue lo que hizo mi esposo. Quitarle lo de enfrente. Y juntarlos. Y de hecho hasta quedaron mucho mejor. Porque le digo que en una parte. Pues puedo poner así como que... La ropa interior. Y por acá unos calcetines. O viceversa. Entonces tiene hasta la división aquí en medio. Me gustó esto. Quedaron súper bien. Entonces ya. Tenemos un cajón para cada quien. Uno para la niña. Uno para mi esposo. Y uno para mí. Que era lo que nos hacía falta aquí. Nada más que estoy... Los estoy dejando de esta forma. Porque quiero que se sequen. Quiero que se sequen bien. Entonces aquí fue lo de... Lo de los cajones. Ya quedaron. Me encantó. En esta parte de aquí. Vean. Ya pintado. Se ve súper bien. Se ve como más profesional el acabado. Que era lo que yo quería. Por eso le dije a mi esposo. Que quería que le pusiera aquí otra moldurita. La íbamos a dejar con la... Con la... Madera más delgadita. Pero como que no me terminaba de convencer. Y le dije a mi esposo. Que por qué no comprábamos una madera. Del mismo grueso que estaba poniendo. En la parte de acá abajo. Y se la poníamos aquí. Y si quedó. Vean. Se ve súper bien. La verdad a mí me... Me gustó mucho como quedó. Por aquí me hace falta unos detallitos. Como pintarle aquí la pared. Pero ya poco a poquito se lo voy a... A ir haciendo. Porque yo soy la que me encargo aquí. De los detallitos y de la pintura. Que mi esposo como que no es tan paciente. Para todas esas cosas. De este lado lo voy a abrir. Y se los voy a mostrar. Algo bien importante. Que se me había olvidado grabarles. No sé por qué. Ahorita ya lo estoy grabando. Ya que está hecho el video. La repisa que va en la parte de arriba. Mi esposo lo que hizo. Pues obviamente clavó. Con la pistola que tiene. Clavó hacia... Tenían que ir directamente hacia esta madera. Que va en medio. Para tener más soporte. Ahora esta madera. Para que tuviera más soporte. Que es la que divide en la parte del medio. Como les había dicho. Él estuvo utilizando una madera. De las mismas que estuvo utilizando. En la parte de afuera. Que es una moldura también. Pero si es de madera. No vayan a agarrar. De las molduras que son prensadas. O que se hacen... Que son muy débiles. No sé cómo se llaman. Pero él compró madera. Molduras de madera. Él puso hacia lo largo. La madera. Que les estoy diciendo. Y la... Que es la moldura. También de este lado. Para que a la hora de clavar la madera de la orilla. Tuviera mucho más soporte. Entonces estas repisas. Las hizo idénticas. Aquellas repisas que están viendo allá. Las hizo igualitas. Así es que es el mismo procedimiento. Por eso ya no les grabé esta parte de aquí. Pero en la parte de aquí abajo. También para tener mayor soporte. Puso este palo. Que es lo mismo. Es la misma moldura que les estuve diciendo. Lo puso aquí. Se clavó. Hacia la del piso. Y después esta también. La estuvo clavando por la otra parte. Para que los clavos entraran. De esta manera. Por toda la orilla del otro lado de la madera. Para tener mejor soporte. Entonces eso es algo que me había faltado grabarles. Y también aquí. Estuvo uniendo lo que es con la otra madera de arriba. Con los clavos. Muchos clavos puso por toda la orilla. Por toda la orilla de aquí. Y también aquí estuvo poniendo muchos clavos. Y en la parte de aquí también estuvo poniendo muchos clavos. Entonces como se veían muchos hoyitos. Y los estuve tapando con el caquín. Pero de todos modos necesitábamos como que se viera un poco más profesional. Porque ustedes saben que nosotros no somos profesionales. Pero queríamos algo más limpio. Lo que hicimos fue poner un pedazo de moldura. De la misma que estuvimos colocando aquí en el cuarto. Y utilizó de la misma madera que le puso adentro. Para sostener las repisas. Utilizamos la misma madera. Así es que para que se viera pues obviamente más limpio todo. En la parte de arriba igual clavó. Por la parte de arriba. Para detener también esta madera. Los clavitos van por arriba. Eso es lo que me faltó decirles. Pues también en esta que puso él. Los clavos van por la parte de arriba. Todavía no terminó de organizar. Nada más metí lo que eran mis bolsas. Para no tener todo el reguero aquí. Que de hecho todavía por acá tengo desorden. Y alguna otra ropa ahí. Que era la que me hacía falta guardar en realidad. Ya eso es así como que lo de menos. Ya después me voy a tomar el tiempo para decidir. Que es lo que voy a poner bien en cada lado. Ahora les voy a decir otra cosa. Déjenme abrir de este lado. De este lado de aquí. Puse lo que fue algo de ropa. Que también me hace falta pintar el palo. Ya no lo saqué ahorita. Se me pasó. Estoy indecisa. Por eso dejamos este espacio así sin nada. Estoy indecisa porque yo quería. De hecho por aquí les voy a enseñar. Compramos para poner otro palo. En esta parte de aquí. Mi esposo quiere poner una madera. Y después poner el palo abajo. Para colgar más ropa. Pero la verdad estoy súper indecisa chicas. Porque les digo que ya para colgar ropa. Tenemos suficiente. Con el otro closet. Que ya les había mostrado en el video pasado. Entonces yo creo que quiero que me haga unas tres repisas. Tres repisas. Para doblar más ropa. Para doblar más ropa. No quiero poner zapatos. Él me dice que me hace para que ponga mis zapatos. Pero no quiero como que revolver la ropa y los zapatos. Como que siento que no. No, no, no me gusta. Entonces prefiero que me haga unas repisas. Para seguir como que doblando ropa. Ya lo dejamos así. Porque estoy indecisa. Pues voy a ver. Ahorita por el momento. Así lo voy a dejar. Como les dije. Estoy indecisa. Pero quedó genial chicas. Los cajones. Me encantaron. Ya los voy a pegar hacia atrás. Me encantaron. Como quedaron. Vean. La verdad mi esposo. Les voy a confesar algo. A mi esposo si le costó un poquito de trabajo. Porque jamás habíamos puesto los cajones. Este no había hecho en total una cajonera. Así es que le digo que es bien fregón. A veces se me desanime. Y me dice es que no voy a poder. Yo soy la que pongo como que el diseño. Y él es el que pues obviamente mete como que toda la mano de cortar y todo eso. Es lo que me gusta de trabajar en equipo con él. Porque. Y también le ayudó a pintar los detalles. Poner caquín como les dije. Decirles si a lo mejor algo está mal. Entre los dos ya vemos que o esto mejor hacerlo así. O esto mejor cortale menos. O así. Entre los dos nos estamos ayudando muchísimo. Y la verdad que estoy súper contenta con el resultado. Les agradezco muchísimo por todo su cariño. Por todo su apoyo. Espero que les sirva este videíto. Si tienen alguna duda. Déjenme en los comentarios. Y yo con mucho gusto les voy a ayudar. Saben que siempre lo hago. A veces me tardo en contestar los mensajitos. Pero porque ando ocupada. Pero ya la nochecita o cuando tenga un tiempo. Yo les respondo todas sus dudas o sus preguntas. Yo quedé enamorada de mi closet. Díganme en la parte de abajo que les pareció. Y nos vemos en un próximo video. Que tengan excelente día. Bye.